Muy buenas a todos, yo soy Pokra y bienvenidos a un nuevo gameplay de Roleplay, chicos, vamos allá Hoy, un día de trabajo, me hice 35 mil dólares, chicos, me hice 35 mil dólares en este trabajito, vaya Que locura, si se hace platica, eso sí, tardé como aproximadamente Una hora aproximadamente, o quizás un poco más, de momento De momento, vaya, gente, 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 gente de gente, vámonos De momento, como iba explicando, que bueno, que se me enredó un poquito la cosa allí Para nada mal, de verdad, un trabajo que se hace bastante platica Si quieren hacer un poco de plata, pues pueden ir allí Sinceramente, que pueden hacer buena plata Voy a guardar una parte aquí en el banco Y nos vamos a casa, chicos, hoy voy a comprar algunos muebles Toca mejorar la casa, que bueno, que me he comprado dos coches Y la casa sigue igual de fea, la casa sigue igual de vacía Así que hoy voy a mejorar la casa Ok, vamos a ver Guardo 20 mil dólares Ok, guardo 10 mil más Y me llevo solamente 5 mil dólares Así creo que voy bien, ¿no? Me llevo solamente 5 mil dólares Y vamos a ver qué tanto puedo comprar para mi casa con 5 mil dólares Aquí está mi camionetita Está súper guapa, me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho Vamos allá Eh, vamos a casita Dios mío El lag A ver, ¿qué pasa con este coche? Dios mío, otra vez Otra vez, otra vez El lag Tienes lag, crack Tienes lag No es mi intención No es mi culpa Tú tienes lag Así que bueno Eh, bueno Cuando llegue a la casita Eh, arreglo Arreglo el coche Que tengo que cambiar Bueno, cambiar, ¿no? O reparar Mejor dicho Le doy algunos golpecitos, ¿no? Vamos allá Vamos a casita Me voy por aquí arribita Que es un poco más fácil Un momento Ok, ya va Estoy aquí haciendo alguito Ahora sí Vamos allá Vamos a casita Vamos a casita Y bueno, chicos En el gameplay anterior Pues Vieron un poco Al crack Loco de Horacio Como tal Está un poco loco Sinceramente Está un poco loco No lo voy a negar Está un poco loco Diría que bastante Dios mío Me asusté Pensé que alguien Me venía siguiendo Y era el agua Va Está un poco loco Yo diría que bastante loco Sinceramente Ay, Dios Me he coleado Lo siento, crack Me he coleado Ok Vamos allá Nuevamente Estoy un poco loco Diría que bastante loco Muy loco Sinceramente Que Me he dado de cuenta De que Dios mío Me he dado de cuenta De que La mayoría De las cosas Que le pasan Es por Sus propias acciones Ok Es por sus propias acciones Me he dado de cuenta Que no respeta mucho Algunas cosas Aparte Que conduce Como un loco Arrolla Todo el mundo Hace un montón De cosas Realmente Hace Hace muchas cosas Como tal Hace muchas Sinceramente A veces Bueno Ahora mismo A veces no Ahora mismo Estoy dudando Sobre todo Lo que le ha pasado De momento Pienso De que quizás No eran Las personas Que le querían Hacer daño Sino el mismo Que se buscaba Los problemas De momento Pienso eso De momento Pienso que el mismo Se buscaba Los problemas Y toda la cosa Y andaba siempre Metido en problemas Pero bueno Sinceramente Que Cada quien Con sus cosas No me meto Mucho en eso Pero Pero si ando Con el Obviamente Me puede meter En problema A mi Y eso a mi No me gusta Yo ando Totalmente Tranquilo Y toda la cosa Ok Aquí hay un crack Estacionado Está hablando Por teléfono A ver Le pregunto Si necesita ayuda Déjame hacerle Una pregunta Necesitas Ayuda Bro Ok Suerte Vale No necesita ayuda Pensé que estaba Asidentado O algo Pero no De momento Todo bien Todo bien Con ese crack Y bueno Y bueno Chicos Como iba Contando Dios Mío Como acaba De pasar Ese Pasó demasiado Rápido Ok Como iba Contando El crack Tiene Problema De Actitud Podría Decir eso Que tiene Problema De actitud Tiene mucho Problema De actitud Y no tiene Mucho cuidado Que digamos Pero bueno El con sus Cosas El con sus Cosas Pillaron un poco Porque se le perdían Las cosas Porque se le pierde El coche Porque se le pierde La moto Bueno Se le perdía Porque ya cambió De moto Ya vieron Que obviamente Es por Sus acciones No bloquea El coche No apaga El coche Se estaciona Mal Se monta En la acera Arrolla A la gente Dios mio Pero porque Tanto Cuidadito Que de repente Me dice Que esta preso He hecho una llamadita Hey po' crack Estoy preso Por que crack Pise un policía Sin querer Queriendo Es increible Ese bro Es increible De verdad Que tiene Tiene un toque Tiene un toque A veces A veces Creo que se le pegan Los cables Que locura Pero bueno chicos Vamos a mejorar La casa Vamos a meter Algunos muebles Como tal No se como se mueven Los muebles No se como se editan Los muebles Adentro Pero bueno Vamos a ver Como funciona Vamos a averiguarlo En este gameplay Vamos a ver Como funciona eso A ver Aqui esta mi casita Pero de momento Vamos a arreglar Este coche Que le he dado Algunos golpecitos Y bueno No me gusta tenerlo Así Como algunos golpecitos Bueno de momento Vamos allá Arreglar este coche Y nos devolvemos A casita Nos devolvemos A casita Vamos a ver Ok Reparamos coche Ok Reparar Ah tampoco Tenía tanto daño Solamente 12 dólares 12 dólares Que me equivoco Ok Prendemos coche Vamos allá Ok Aqui esta mi casita Chicos Mi otro coche Ok Estaciono acá A ver Debería de buscar Una manera De estacionarme Un poco mejor No A ver Me estaciono Para este ladito Mejor O no Ya va A ver Me estaciono Por aqui Dios Choque Ok Ok Listo Abrimos coche Bajamos Y aqui esta Mi casita Chicos Y mis dos coches Ya me compre Dos coches Ya me compre Dos coches Increible Que guapo Aqui esta mi otro coche Este es mi otro Cochecito Que guapo Salimos Bloqueamos Eso Mi dos coches Y mi casita Chicos Y bueno chicos Cuidadito con las normativas No anden tampoco Haciéndolo loco Por alli En el servidor No es recomendable Ya saben No es recomendable Yo de momento No ando haciendo locura Ni ando loco Como tal Ando totalmente Tranquilo Trabajando Haciendo platica Comprando casa Comprando cosas Mejorando mis coches Trayendo un poco Contenido tranquilo De momento Si veo una fiesta Algo Pues paso por alli Y toda la cosa La fiesta no es mia Tampoco Asi que cuidado con eso Pero bueno Tengan mucho cuidadito Respeten las normativas Para que no tengan problemas Cuidadito con eso Vamos aca Entramos a casita Ok Bloqueamos A ver Bloqueamos aqui Un momento Ya va chicos Que me aparece Cerramos casita Ah ya va ya va Un momento Yo cerre mi 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 camioneta Ya va abrimos casa Esta cerrada Ahora si Ya va un momento Yo cerre mi camioneta No vaya a ser Que se lo vayan a llevar Ok Cerrado Va Perfecto Es que He visto Como Horacio Le roban las cosas Y me da miedo Aunque aqui Aqui precisamente No hay nadie Aqui si veo Que siempre llega un crack A guardar Su coche Pero asi Asi Como tal No hay mucha gente Vamos alla Vamos a Comprar Muebles Ok Pisamos Slash Muebles De momento No se Como se Mueven Pero bueno Vamos a Ver Que puedo Hacer Compramos Muebles Tengo 5000 Dólares Si me Hace Falta Más Plata Pues Obviamente Compro Puerta Pues Ya tengo Puerta Crack Para que Necesito Más Puertas Pared Ah es Que puedo Construir Afuera O algo Asi No creo No pero Pero no Entiendo A ver Un momento Crack Puedo Poner Como una Pared Aqui O algo Asi Vaya Pero que pared Tan cara Esto que es Esto es un Pared Va Pequeño Y esta es Mas grande Pero vale Lo mismo Ah no Es mas cara Si es mas cara Uff Esta es mega grande Pero vale Vaya Pero que cara Es Mueble Mueble Esta muy guapa Esa repisa 500 $650 Hay bastante muebles Ok Bastantes muebles Uy Me gusta esta mesa De centro Esta bastante guapa Pero seguimos buscando Esta esta super guapa Pero seguimos buscando Dios Que comedor Tan chulo Esta super bonito Pero aqui no me cabe A ver Que es esto Que guapo Este mueble En serio Esta muy chula Esta mesa Vaya Que hay muchas cosas bonitas A ver Esto es mas para un cuarto No Pero aqui no hay cuarto No tengo cuarto En esta casa Si me quiero comprar Una casa mas grande Porque aqui No tenemos cuarto Vaya Que cosas Esto no Mueble 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 Vaya otra mesa Mas mesitas Esto que es Buah Una repisota A ver Si Vaya Pero esta bugueado Que no se que le ha pasado Mas muebles A ver Muebles 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 Asiento Wow Muebles chicos Asientitos No lo veo Asi que esta un poco bugueado Asiento Uy Que guapo esta este Que guapo esta este El color negro Me encanta Vamos alla Ok Asiento 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 Esta chulo Me hace falta una silla De esta para mi mismo Mi silla Donde me siento O esta Wow Que guapa Para jugar Y grabar Pues Es algo asi Algo asi Tal cual Demasiado incomoda Salgo aqui Como Como el propio Minecraft En serio A ver Que mas Que roja es Dios mio Es candila A ver Seguimos Aqui 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 Esta chulo No esta tan feo Pero no me gusta mucho El color A ver Seguimos Asientos Mas asientos 5000 dolares Es asiento Dios mio Pero que caro No 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 Tan caro asi no Tampoco te excedas No hay mucha plata No hay mucha plata Pero no hay mucha plata No hay mucha plata Tampoco te excedas Este de 1000 Uy Que guapo esta este Este Esta super guapo Oficina Mira Esta si me hace falta Esta si me hace falta Vaya Oficina Yo no tengo oficina Crack Dios mio Oficina No oficina no tengo Crack Vamos atrás Este me gusta Ok Comprar mueble Comprar Este es un mueble Ok Ver inventario Ok Colocar Actual Ok Chicos Ya vi Ya vi Ya vi Ok Lo puedo colocar Aqui Aqui Será A ver No Oh si 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 Tal cual Que guapo Mirenlo Chicos Mirenlo Que guapo Esta Que guapo Esta 1000 dolares A ver Otra vez Slash Muebles Slash Slash Comprar muebles A ver Otra vez La puerta A ver La mesa Chicos La mesa Una mesa De centro Que se vea Bastante guapa Que combine Con Esto esta Un poco Mas alla Esta esta Bastante chula 750 dolares Tiene vidrio Papá Pero No se Busco algo Un poco mas Mas bonito Esta Se ve Bastante elegante No Pero de momento Me ha gustado La de vidrio A ver La de vidrio Donde esta Esta me ha gustado Bastante 750 dolares Esta bastante chula Compramos esta Ok Vamos a ver Compramos Otra cosita A ver Una repisita Para Dios No Para adornar Muebles 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 Esta si Se ve bastante chula Compramos esta Vamos a ver Donde la colocamos Ver Inventario Este es Y este es Colocar Actual Colocamos aqui No Puedo visualizar Como lo doy atras Aqui No Aqui no Aqui quedaria bien Alli esta Puedo pasar Dentro de ella Que chulo A ver Ahora Vamos a La otra mesita La otra mesita A ver Usamos Muebles Lleva un momento Crack Que estoy aqui Un poco mal Ok Ahora si Colocar A ver Como giro esto Movimiento Usa Usa tu mouse Para mover Deja presionado El click Derecho Para rotar Ah ok Ok Uy Dios mio Cálmate Cálmate Crack Cálmate un poquito No No te excedas Crack No No Dios Dios Es poco a poco Que se vuelve loca Poco a poco Que se vuelve loca No se si vayas Dios mio Se vuelve loca Un ratico Un ratico Y se vuelve loca A click Izquierdo Para E para cancelar G para guardar En el inventario Va Entiendo chicos Ya Hay que leer un poco A ver Pero como lo digo el todo Ok Lleva un momento Chicos Hay que darle Toques Que bueno Que se pone loco esto A ver Se pone muy loco Cálmate un poco Crack Que me asustas Pienso que tienes vida propia A ver Así Un poquito más Wow Creo que eso está bien Un poquito más allá A ver Click Que ha pasado Ahí está Dios Me asusté Yo Mi mueble Mi mueble Mi mueble Me ha llevado mi mueble No está bien El mueble Está allí Vamos a ver Televisor Un televisor Un televisor Un televisor Un Lash Muebles Comprar muebles Ok Seguimos en TV A ver TV Dios ¿Por qué piso esto? ¿Por qué piso esto? Cálmate Que estás como que loca Me pongo para este lado mejor Me pongo para este lado A ver Voy a pisar Nuevamente El lash No Que TV Muebles Comprar muebles A ver TV Seguimos en la TV 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 Aquí está Esta es la que me tenía un poco curioso Oh Qué chiquita es Dios mío Tiene su propio mueble Esta no tiene muebles Esta bastante grande A ver 150 Bueno chicos Tampoco es la gran cosa Las TVs aquí No es que Diría que esta es la más bonita Si se puede decir Comprar Compramos esta Ok Porque ¿Qué pasa? Que ¿Qué más? Vamos a ver 750 ¿Qué más? Vamos a seguir viendo aquí Cama Cama chicos No sé dónde la pongo Porque no tengo Jin Jin chicos Jin A ver Para hacer ejercicio Mancuernas Cosas así A ver Multifuerza Esto es una multifuerza ¿No? Se lo puede decir así O así es el nombre El baño Ponemos una boceta aquí ¿Qué desmadre esto? Esta casa es muy chiquita Ok Pintura ¿Pintura? Dios mío ¿Qué es esto? Crack ¿Qué es esto? Crack ¿Y esto qué es? Un momento Ah mira Mira Está bastante chulo Ok Me compro esta Compro esta Esta para ver Una mata Esta Wow Esta está más guapa No la vi antes Compramos esta mejor Dos de estas Ok Seguimos Pintura 10 mil dólares Una pintura No me lo creo Esta es la más barata Y no la voy a volver a poner No la voy a volver a poner Ok Es la más barata Y no la vuelvo a poner Madre de Dios Madre de Dios A ver Seguimos Gin Ok Esto es para el gin Multifuerza ¿Será que compro esta? ¿La pongo por aquí? ¿Será? Vale Algo cara ¿No? Pero no tengo espacio tampoco Bombona de gas A ver ¿Pero qué voy a hacer yo Con una bombona de gas Aquí adentro? ¿Microonda? ¿Qué es esto? Un TV Una radio O algo así Una radio chicos Madre de Dios Mira esto Esto es una cocina No claramente Esta me gusta Esta me gusta ¿Cuánto vale? 5 mil dólares No crack Déjalo allí Allí se ve más bonito A ver Quito esto de aquí A ver ¿Cuánto tengo? Tengo justamente para esta La radio Y ya A ver Esta aquí Vaya que viejo es Un microonda Pues también hace falta ¿No? Pero no tengo plata Compramos esto Ya venimos Vamos a buscar Un poco de plata Busco 5 mil dólares más Y compro otras cositas Ok Vamos a buscar Plata Abrimos Salir Dios mío Esperemos aquí A ver La opción de cerrar A ver Crack Otra vez mis MS No me lo puedo creer Si Mis MS Dios mío Que guapo Mis MS Mis MS Están Muy chulos Me encantan Me encantan Mis MS Ok Vamos allá Vamos a El coche El coche El coche Que no prende Vamos allá Vamos al banco 5 mil dólares Debería sacar Un poco más Como 7 mil Pero bueno Vamos allá Ok Vamos allá Cerramos Ok Retirar Mil Dos mil Tres mil Tres mil Cinco mil Va Cinco mil dólares Chicos Dejamos solamente Treinta y cinco mil En la cuenta Dinero Que costó bastante ¿No? Pero bueno La casa también merece Ser mejorada ¿No? La casa tampoco hay que dejarla Tan Tan vacía Como la tengo Tiene que ser Mejorada Vamos allá Vamos a casita Vamos a casita Vamos a casita Aquí está casita Ok A ver Nos estacionamos bien Ok Perfecto Ya está bloqueado A ver Si Perfecto Chequeamos nuevamente A ver Perfecto Si está bloqueado Ahora abrimos casa Y entramos Perfecto A ver Tenemos aquí Esto Esto Vender Vendemos Valor de venta 250 Vendemos Si Y ponemos Esta No Colocar Perfecto Lo ponemos aquí Está bastante chulo allí Ponemos otra De este ladito También A ver Slash Muebles Ok Ponemos Es la misma Si Colocar Y ponemos esta Aquí no Chulo A ver Ahora El TV Slash Muebles Ok El TV A ver TV Colocar Aquí arriba Dios Se vuelve loco A ver que no te veo Crack Ajá No Aquí se me pone A ver Lo pongo aquí No Dios Se buguea Se buguea Queda allí en el piso Dios mío Queda en el piso No me lo puedo creer A ver Muebles A ver Crack Ven acá Salta de allí Crack Está loco Este televisor Dios Está vuelto loco No No estoy dando click Ok Está Totalmente loco Lo guardo mejor A ver Slash Muebles A ver chicos Lo vendo eh Que está un poco loco Este televisor Dios mío Precio de venta 750 dólares Que estafadores Me quitan 750 dólares Que ratas Que ratas No puede ser 750 dólares Me quitan En serio Solamente por no querer El televisor Es que no se deja Poner allí A ver Lo suelto aquí arriba Ah Si Se lo suelto arriba Queda arriba Bah Que jugada No me lo sabía A ver Slash Muebles Dios mío Llevo rato En esto Ahí ¿Qué? Ay no Se fue para el inventario No Ahí está Ahí está el televisor En el aire Sí Está en el aire Qué loco Pero está bien Se ve chulito Ahí está el televisor Perfecto Slash Muebles Tenemos Esto de música ¿No? A ver ¿Dónde lo colocamos? Vaya Está bastante loco También Uy Dios Casi Casi Queda Yo creo Que queda bien A ver A ver Crack Que no me dejas Ok No puedo dar vuelta Tengo que girar Juro Tengo que girar Va Giramos Dios Es imposible Que se quede quieto En serio Es imposible Ok Ahí está Vuelta 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 Ahí está Uy Que chulo Va Perfecto Ahora si Entramos nuevamente A muebles Ok Comprar muebles Esto no La pared No Definitivamente Que la pared No A ver Esto No me gusta Oye De momento Creo que esta mesa Queda un poco mejor No Pero bueno Ya compré Eso Además No me van a regresar La plata completa Creo Así que bueno No me importa A ver Pongo esto por acá Estoy Muy mal No pero Creo que puedo visualizar Las cosas Muebles 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 Asientos Asiento Oficina A ver Que más hay de oficina Mira Una silla de oficina Como esta tan fea Quizá Uy Mira Mi computadora Uy No esto Esta antiquísimo Oye Esta tan fea Esta computadora Pero 5000 dólares Vaya Creo que me estas vendiendo Crack Esta Bastante antiguo No A ver Un momento Pongo esto para acá Para ver Ah Un mueble Que esta bastante bonito 2700 dólares Pues tampoco está mal Este Una librería 8500 dólares No me lo creo Seguimos bajando Muebles TV Esto que es Ah Las TVs El microondas El microondas El microondas El microondas 1250 un microondas Compramos microondas Que No sabe Cuando vaya a ser necesario A ver Ahora compramos Parlantes Chicos Parlantes Voy a comprar este Vamos a Muebles Asientos Muebles 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 Necesito otra mesita Para Ah no no Creo que allí en esa mesa Acaben No Pero no lo quiero poner allí Compro otra mesita Una mesita bien chulita Que Esta me parece bien Compro esta A ver que más Yo creo que ya estamos bien ¿No? Ok Colocar Listo Aquí puedo colocar La radio ¿No? Debería Dios mío 2000 3000 DMS Dios mío Que increíble No se chicos Realmente 8000 Que caótico Dios Que caótico Que caótico Hoy El internet De verdad Está muy caótico Y no estoy en la calle Si estuviera en la calle Me estuviera Teletransportando ¿No? De un lado a otro Estoy aquí en la casa Y de igual manera Me afecta Para adelante Colocar Dios Lo puse al revés No me lo puedo creer Muebles Ok A ver Otra vez Acá crack Eso crack Cálmate Te vas para el inventario Colocar Damos vuelta Que lo puse al revés Dios Allí creo que está bien Lo ponemos así A ver No lo colocó Que rata No lo colocó ¿Sabes lo que me costó? Ah Ahí está Mis MS Nuevamente Mis MS Es que se me había olvidado Es que se me había olvidado Los MS A ver ¿Será que vendo esta cosa? Debería venderla ¿No? Aquí no Ajá Muebles Mis MS Nuevamente Mil Dios mío Semana Te vas para el inventario Crack Dios mío Me dan 500 dólares 500 dólares Lo pongo No le doy el gusto En serio A robar Así No te doy el gusto Lo dejo aquí En la casa de adorno En serio Lo dejo de adorno O sea Aquí está un poco en ese Me vas a robar Así Pues Lo pongo de adorno Crack Lo pongo de adorno Pero a mí no me vas a robar ¿Sabes? Ladroncillo Pilluelo A ver Muebles Muebles A ver ¿Qué más puedo comprar? Me quedan 700 dólares No A ver ¿Qué más tengo aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no lo había visto Esto se volvió loco ¿Qué te quedas? Allí Loco Loco Sin querer Y se volvió Muy loco Ok Quedó un poco afuera Pero ahí cabe A ver No se ve tan mal ¿No? Bueno chicos Ya vieron un poco Como es El proceso De De los muebles Realmente No es tan difícil Es Bastante fácil Pero lo único complicado Es el segundo click A la hora de girar Los muebles ¿No? Es un poco complicado Aparte que los precios Son un poco altos Los precios Son bastante altos Los muebles Están bastante caros Muy caros Es Ay Dios mío Pero vaya Me asustaste Dios que susto me dio Pero bueno Es lo único De momento lo único difícil Es rotar los muebles Y la plata Ganarse la platita Ah ya va Ya va Me falta un mueble Antes de terminar Con esto Antes de terminar No se que pasa A veces conmigo Muebles A ver Me falta este chicos Colocar Está al revés Dios Como gira Es más rápido Que todos A ver crack Da vuelta Con calmita Así Calma Crack Calma 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 A ver Da vuelta Eso Allí va Guau Listo A ver Será que esta silla Y estos muebles ¿Lo puedo vender? Un momento Ya Antes de terminar ¿No? De momento no pienso comprar Pero No O si Ok Vendrá No No se puede mover Creo que no se puede hacer Nada Nada con estos De momento creo que no se puede hacer Nada con ellos Ya que son como Predeterminados ¿No? Pero bueno Que cosas Que cosas Pero bueno chicos Mi pequeña casita Con algunas cositas Y bueno Poco a poco iré comprando Algunas cositas más Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Como ya saben Apóyame un poco Les invito a dejarme un me gusta Les invito a suscribirse Y bueno Nos vemos pronto En un próximo gameplay De roleplay Nos vemos pronto Nos vemos prontito Me gustaría una casa más grande Esta casa es muy chica No tiene ni cuarto Pero bueno Está bien Porque no hay mucha plata Y bueno chicos Cuídense mucho Los quiero Y nos vemos Chao 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 Chao